familia de TV show Blanco y Negro, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos, hoy estamos iniciando este mes de abril, disfruten con nosotros, porque tenemos un gran programa, estarán con nosotros desde los reconocimientos de Levín, Campeche Show, y la maravilla musical de México, Junior Clan, además, Blanco y Negro, desde el Día del Amor y la Amistad en San Pedro Cholula, dispónganse a disfrutar, porque estamos iniciando, este es TV Show Blanco y Negro, bienvenidos. ¡Bravísimo! Pues hoy es primero de abril, siendo el programa número ciento noventa y dos, y aprovecho para meter mi gol, mando felicidades a mi hijo, que hoy está cumpliendo años, felicidades, hijo, y venimos corriendo, porque venimos de este gran evento, que es de la tropical, caliente, apenas se nos dio tiempo de llegar. Paco Meri, buenas noches, ¿Cómo están? No, pues estábamos hasta el fin del mundo, ¿No? Sí, estamos lejísimos. No, la verdad, mira, está muy, 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 estoy impresionado de cómo ha crecido la gente por ahí en el sur, que nos tocó estar aquí en el, en el, ahí se me olvidó el deportivo. Lenin, ¿No? Lenin, Lenin. Ajá. No, no, Lenin, no, era, ¿Sí era Lenin? Sí, no. Bueno, ahorita les digo el nombre que se me olvidó, que hizo el evento la tropical caliente, que la verdad fue algo muy, muy, muy impresionante lo que están haciendo. Está, ¿No? Y ahorita está. Los que quieran llegar todavía pueden estar ahí en, ahí en balcones del sur, que está la verdad, muy, muy padre el evento. ¿Cómo lo viste? Sí, fíjate que es una zona como bien, bueno, buenas noches, bienvenidos, que gusto tenerlos. Raúl, te mandamos besos, ya no te digo Raúlito, mi amor, Raúl, es que uno los ve a los, todavía los niños los ve chiquitos, te mandamos amor, cariño, que, que, que gusto y felicidades. Oiga, pues como bien dice Paco y Raúl con este evento de la tropical caliente en esta zona, que si bien ya tenía, ya tiene un rato, porque yo me recuerdo cuando estaba en la estación, íbamos a a todas estas colonias, nada más que ahora está como, ahora sí que ya tenemos carretera, don Beto, don Beto, ¿No? Y tiene un ratito que ya está muy poblado por allá, ¿No? Ya hay como un poquito más chance y más acceso, porque sí hubo un tiempo que estaba muy complicado. Sí, no, estaba muy complicado llegar, pero aparte de que ya hay carretera, ahora sí, como dice, ya hay carretera. Sí, pobladísimo. No inventes, pobladísimo. Sí, sí, toda esa zona de toda la vida. Entonces, un beso muy grande, porque la verdad es que estuvo padrísimo el evento, llegamos como los bisbolistas, haciéndole así a la, a este, a la base, pero muy a gusto y esperando que disfruten con nosotros, porque tenemos un gran programa. Así es que dispónganse a disfrutar, porque nosotros ya disfrutamos allá, pero ustedes tienen que disfrutar aquí con nosotros. A los que quieran entonces llegar al deportivo es Córdoba, Lenin, ¿No? Lenin, Campos, Córdoba, Campos, Córdoba, que es el campo que estamos allá, y queremos agradecer también. Y que de pronto piensas que está lejos, pero ¿Qué tal la gente? No. Desbordada. Y queremos agradecer a Jair que mañana nos invitó a los mariscos, ¿Eh? Ah, qué cosa. Qué cosa, qué cosa. Todas las semanas nos va a invitar algo. Si te diste cuenta que acaba el campus, una calle y ahí ya está el. Lago de Balsequillo. Sí, claro, claro. Toda esa zona, esa zona del sur. Pero ¿Sabes qué? Desafortunadamente, seco. Sí, ahorita está seco, de hecho, acabamos de ir a Balsequillo, ¿No? Digo, pues, acabas de pasar la Semana Santa, vamos a dar una vuelta y está seco, entonces, por favor, les estamos pidiendo muchísimo que cuiden el agua, porque las lluecitas yo creo que van a tardar, oye, no, no veo claro. No sé, ¿Para cuándo? Y luego tanto incendio que ha habido la semana pasada. Ah, esperamos, de verdad. Esperamos que han pasado también unas vacaciones tranquilas en casa, mucha gente se guarda, otra gente se va de fiesta, que lo pasen bien y que inicien con nosotros este cuarto mes del dos mil veinticuatro, ya el cuarto mes. Voy a empezar como Paco, ya vienen las vacaciones, gracias. No dice, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Halloween. Mira, para estas de aquí hay que estar en el agua, como un amigo que conoce o le digo quién es, pero que dicen noticias. Oiga, pues, hoy tenemos un gran programa, va a estar con nosotros Campeche Show, va a estar con nosotros la maravilla musical de México, Junior Clan, desde esto que fueron los reconocimientos Televín dos mil veinticuatro, que estuvieron padrísimos, por favor, no se despegue, porque no sabe qué cosa de música tenemos. Y aparte, pues, blanco y negro desde este evento que fue el Día del Amor y la Amistad, allá en San Pedro de Cholula, que nos invitaron y que también la pasamos muy bien. Oye, pero también, este, todos los grupos se prepararon impresionante para estos, estos, este, reconocimientos, o sea, cuando los vimos en las interpretaciones que hicieron, todas del uno, o sea, del uno. Todos, todos, todos. Sonaron en vivo como suenan en el disco, y eso se agradece muchísimo. Son grandes agrupaciones con una gran trayectoria. Se vio en la gente, la gente de maravillada, contenta, bailando, que es todo. Ahí vimos bailando a nuestro amigo Bravito. Así es. Oigan, y además. Hay alguien Robert también estuvo bailando con Dios. Todo es que nos acompañó un chorro de gente. Y también agradecer muchísimo el sábado con nuestra campeona. Ahorita les vamos a pasar la, la cápsula para que ustedes vean cómo le fue. Estamos bien contentos, bien emocionados y esperando, bueno, pues, que usted disfrute junto con nosotros de toda esta información que le tenemos. Pues vámonos, que el programa está cargadísimo. Vamos. Bienvenidos, buenas noches, están en el Hoyo Blanco y Negro. Música. Y quienes quieran pararse, quienes quieran bailar, nuestra siguiente agrupación ya está lista. Voy a ver, ya. Ya te dijeron que ya. Ya está, ya está más que lista. Ya, ya iba yo de chismosa. Ya me dijeron. Entonces, quienes gusten bailar, se vale una agrupación orgullosamente de Puebla, que ha llevado nuestra música más allá de nuestras fronteras. Y que nos va a poner a bailar. Música de tradición, música con sabor, música de Puebla para el mundo. Señoras y señores, en este momento se presenta Campeche Show. Fuerte el aplauso para ellos. Música de tradición, efectivamente. Música de tradición, efectivamente. Música de tradición. Música de tradición, festivo de Se le ve en la cara la tristeza enorme que ella está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota De que tu cariño cuando más se amaba A ver todos, ¿cómo dices? ¿A dónde irás? ¡Venga, vea! ¿Quién le da a lo que perdimos? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo a descubrir en otra vía en el cielo ¿A dónde irás? ¡Venga! ¿Quién le da a lo que perdimos? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo a descubrir en otra vía en el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que valga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en los ojos toda la amargura de la noche en vela Se le ve en los labios el temblor del alba porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota De que tu cariño cuando más se amaba ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¿A dónde irás? ¡Venga! 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 Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra vía en el cielo ¿Quién le dará lo que perdimos? ¿A dónde irá lo que perdimos? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra vía en el cielo ¿Adónde irás? ¿Adónde irás? Llegó el Campeche, el Campeche ¡Chao! Buenas noches A la gente de allá arriba, buenas noches Bienvenidos A ver si se la saben, va Dice así Tú lloras o lloras Mentiras solo es así Porque tú me haces sufrir Mentiras solo es así Y ya no te hablas de mí Mentiras solo es así No puedo vivir así Mentiras solo es así A ver si se la saben, va Jogada, muchacha, dice así Chura ¡Qué bonito! Por culpa de tu cariño ¡Qué bonito! Por culpa de tu cariño Chura, no estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando, estoy llorando Por culpa de tu cariño Yo estoy desesperado, yo voy a no me creer Yo estoy abandonado, llorando a sus queridos No voy a ningún lado, porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando, estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Deberido, muchachos Por culpa de tu cariño Yo estoy desesperado, yo voy a no me creer Me siento abandonado, llorando a sus queridos No voy a no me creer No voy a ningún lado, porque estoy destrozado No voy a ningún lado, porque estoy destrozado Con años de experiencia en el arte de deleitar paladares En Banquetes Grupo Getroros Nos enorgullecemos de ofrecerle lo mejor en banquetes Para cualquier tipo de evento Desde exquisitos platillos gourmet Hasta una atención personalizada de primer nivel Cada detalle de tu evento será cuidado con esmero y dedicación No dejes pasar esta oportunidad De hacer de tu evento un momento inolvidable Contáctanos hoy mismo al 22 16 87 16 61 Y deja que nos encarguemos de convertir tus sueños en realidad La siguiente agrupación Que además es una agrupación de las más queridas En el sur sureste de la República Mexicana Todo lo que es el centro le han pegado al norte Pero esta zona, justo esta zona del sur sureste Son los reyes definitivamente de toda esta zona Y la verdad es que se agradece muchísimo su música Se agradece su estilo Han sido y seguirán siendo referente Y la verdad es que se agradece Y la verdad es que se agradece el primer nivel Y la verdad es que se agradece el primer nivel Y eso justamente es lo que pasa con Blanco y Negro Tenemos muchos amigos que hemos hecho durante estos 37 años Y créanme que eso no se paga absolutamente con nada Y señoras y señores prepárense para ver una maravilla Una maravilla Ya están listos Ya están listos Ya te dije Ay mira Así es que Dicen que yo ni los oigo No ya ya están Así es que preparen Preparen de verdad Ese meneo de cadera Esos pasos prohibidos Muevan todo lo que tengan movible Por favor absolutamente Aunque sea la dentadura Aunque sea la dentadura Estamos de plásemes De verdad Y nos enorgullece presentar En este escenario De la segunda entrega de Premios Televín A la maravilla musical de México Ellos son Junior ¡JORGAN! ¡Venga pez! ¡JORGAN! Yo fui creciendo entre mil aventuras Y me vi En medio de muchos triunfos Y pesares Fui como el viento que va deprisa Y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo Como nadie más Pero llegó La mujer que tenía que llegar Y decidí Que era tiempo de volver a estar Más nunca me imaginé Lo que sucedía O había de suceder Un saludo para ti Y ahora Yo quiero una triste experiencia Y ahora Que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser Quien fui ayer La mujer Que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré Hasta que haya una forma De amar Porque el amor Algún día tiene que regresar Pero te seguiré Siempre recordando Ahora en esta canción Que dice así Sabroso Probador Tócame esta canción Que triste estoy Le gustaba tanto Que a mí Me gusta hoy Cancionero Canta esta canción Herido estoy Cancionero Cántalo otra vez Que quiero recordarla Sabrosito Sabrosito Caballero 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 Rico Capallero Rico Caballero La ller感o Caballero Si Caballero La ller感o Canta esta canción Promo Carняco El cara Incluin ¡Gracias! Gracias, buenas noches. ¡Gracias! Buenas noches. Cumbia. Encerrado en mi alcoba pienso en ti. Me pongo un cigarrillo y otro más. Y me estoy consumiendo en medio del silencio. Triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar. Me presentan a mí casi a montón. Pero en mi pensamiento solo extraño tus besos. Soy esclavo de tu amor. Ay, amor, que está en tuya mi vida. ¿Por qué me castigas y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mirazón, mirazón, eres tú, mirazón de ser Mirazón, mirazón, mirazón de ser eres tú Mirazón, mirazón, eres tú, mirazón de ser Rico Oye, culebra Llevando a, 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 a de Dios Ay, amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Enfrente a tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay, amor, ya está en tuya mi vida ¿Por qué me castigas si me haces padecer? Mirazón, mirazón, mirazón de ser eres tú Mirazón, mirazón, eres tú, mirazón de ser Mirazón, mirazón, mirazón de ser eres tú Mirazón, mirazón, eres tú, mirazón de ser ¡Bracel! ¡Bracel! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora, mi hijo! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Eso es para que la goza, Cristian! ¡Jujupa! ¡Rico! ¡Jujupa! ¡Ay, amor! ¡Y está en tuya mi vida! ¿Por qué me castigas y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Y que son Junior ¡Anda ve! ¿Dónde está la bulla de mi gente? Electrolit, hidratación total Electrolit, patrocinador oficial de la entrega de reconocimientos Televín 2024 Oscar Martínez Prado Chef especialista en arte culinario 15 años de experiencia como docente, instructor, consultor y ponente Chef Oscar Martínez Prado Patrocinador oficial de la entrega de reconocimientos Televín 2024 En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos Y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria Que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes Nuestro instituto es socialmente responsable Y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud Para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur 5507 Teléfono 222-230-1003 y 222-688-5580 Instituto de Gante, más de 40 años formando a los profesionistas del futuro ¡Bravísimo! Oye, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, muy contento de... Ahorita que estaba viendo a Juniors, me acuerdo que cuando estábamos nosotros empezando con... Pues con la grabación de los discos Raúl, me decía, vamos a ver a Juniors Clan ¿Y quiénes son ellos? Vamos a verlos Y me hacía ir hasta Paseo de Vegas, hasta Veracruz, íbamos y veníamos, o sea, ¿te acuerdas? En el mismo día acababan de tocar y nos regresábamos, así fue como empezaron nuestras solicitudes Y empezamos a ver a Juniors Clan y la verdad, fue de los grupos que nos inspiraron para que hiciéramos lo que estábamos haciendo, ¿no? Yo me acuerdo de esos aniversarios cognativos que nos encontrábamos a Juniors O sea, hay eventos que te encontramos aquí que acabábamos allí en la playa también, de esos me acuerdo padrísimos Ah, cómo no, cuando era el aniversario nativo que hacían el baile, el juego de béisbol Y luego hacían el baile, que se ponía buenísimo Y este... Con el attention, please Y qué me dicen que de Campeche Show, que... Pues, cuántos recuerdos también con ellos, o sea, yo no sé cuántos bailes tuvimos con ellos Muchos, Paco Me acuerdo mucho de Campeche porque había un promotor que lo traía, Monsalves, ¿no? Monsalves Monsalves, que él en alguna ocasión quiso también representarnos, pero no se dio, ¿no? O sea, ya no hubo la oportunidad Pero yo creo que lo que estamos viendo en la pantalla no refleja lo que vivimos ahí en el escenario O sea, los que estuvimos ahí en el teatro viendo los que le entregan reconocimientos televisivos Fue todo un espectáculo Sí, la verdad es que ya lo platicábamos y lo vamos a seguir platicando Porque aparte de todo el espectáculo que se da en el escenario, de toda la buena vibra que hay en el escenario Y ustedes, público, y la gente invitada Toda esta adrenalina que se vive atrás, ahora sí que tras bambalinas Encontrarnos con los amigos, encontrarnos con los ingenieros Vía Pepito Estrada, que me dio mucho gusto El esposo de mi querida Bere, que es el ingeniero de luces de Junior Saludarnos, porque a veces de verdad no nos da el tiempo A Junior tenía un rato que no nos encontrábamos con ellos así físicamente No nos encontrábamos con ellos Campeche también tenía un ratito Entonces, volvernos a encontrar con los amigos, disfrutarnos, platicarnos, chismearnos Está padrísimo Y eso todo se vive atrás También anda a ser un detrás de cámara de todo eso, fíjense Y aparte de todo eso, Mary, como dices, también la vibra que se vivió Cuando se les fue entregando su reconocimiento a todas aquellas personalidades que asistieron De verdad era una energía impresionante Porque de verdad era gozo, felicidad No era una armonía increíble Era fiesta, la hija de Mario Rosete, mi querida Miriam Que te mandamos un beso a ti a todos Estaba muy emocionada, don Mario Todos muy emocionados y muy agradecidos Y nosotros más, por supuesto, de que nos hayan acompañado Pues esa noche estuvo padrísima Y ya estamos preparando el siguiente Porque a cómo vamos, hay que empezar ya Pues yo más te quiero decir que ya estamos en abril y acerca de la Navidad Deja que pase el verano, Francisco Caramba, de vera Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar más música Vamos a seguir disfrutando Agradecer muchísimo que ustedes nos acompañen en esta nochecita Ya estamos la semana de Pascua A los chamacos todavía hay vacaciones Los de la universidad no, ya regresaron a clases Entonces poquito a poquito La verdad es que yo la semana pasada amé Quiero sí, debo decirles que amé Que no hubiera habido tanto tráfico Sí, lo amé muchísimo Y también agradecer a todos los patrocinadores Como es Instituto Elegante Bueno, ahorita están de vacaciones Pero ya saben que para cualquier información Ustedes pueden llamar al 222-230-1003 Y a Intergraphic, que en impresión tiene su solución Llamando al 222-280 285-1500 Es lo mismo Perdón, SRR, Producidad Pero uno se... Se llamaban a Intergraphics Luego cambiaron de nombre 222-285-1500 Y cuarto piso, Mary El cuarto piso que nos da de comer tan deliciosas Esas tortitas de milanesa en la mañana Que se agradecen Ahorita en Cuaresma estuvieron haciendo papitas ¿Cómo se llama? Tortitas de papa con un delicioso arroz Una sopita aguada Guardando la Cuaresma Guardando la Cuaresma De la Cuaresma, ¿qué dije? Así No, está bien Así de la Cuaresma Y también los mariscos que invita Yair Que se ponen muy buenos Ah, sí Pero no A eso que nos habla a las dos de la mañana Mi conta, mi conta Muy rico Cuarto piso allá dentro del Hospital La Paz Reforma Sur 92 Pueden entrar por la entrada principal E ir a desayunar y a pasarlo muy bien ¿Qué desayunaste hoy? Hoy desayunaste allá Tortita de milanesa y un capuchinito Es lo que te digo Bueno Y no olvidar el área de urgencias Que está sobre Acartar número 24 Que está abierto A los 365 días del año Las 24 horas Donde su personal está altamente capacitado Para recibir Pues qué les parece Si nos vamos a ver a Junior Clan Y a Blanco y Negro Que la verdad Chequen lo que les estoy diciendo Venga pues Música maestro ¡Bravo! Ok, ya se cansaron Arriba las palmas Cholula Arriba Arriba las palmas Aplaudiendo a todo el mundo Gracias licenciada Paola Muchos gran aplausos Para la licenciada Paola Angol Gracias Gracias a nuestra presidenta Municipal Que nos ha invitado Gracias Arriba las palmas Que suena Cholula Arriba las palmas Porque esta es una ola Al amor Y a la felicidad Y a la vida Arriba pa' que salgan En las cámaras De todas las televisiones Yo Por un amor No tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad Por eso vive el amor Por eso vive el amor Vive el amor Viva esta vida Que el creador nos dio Yo no creo en el error No No Yo en la lucha De un gran vencedor Y que vive el amor Vive el amor Viva la grandeza Que haya nuestro al menos ¡Viva! Arriba las palmas Cholula Que suenen los de atrás Arriba las palmas Los de en medio Los que están sentados Que suenen los de atrás Soy Bohemia un poco loca Apasionada de verdad ¡Más loca! Es más loca De Las cosas que me traen Un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en la vida Como dice Cholula a todos Por eso viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el dolor No, no, no Que es la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza Arriba las palmas que suenan Cholula ¡Saltando! ¡Saltando! Viva, viva Viva el amor ¿Dónde están las mujeres? ¡Órale chicas! ¡Arriba como dice! Viva, viva Viva, viva el amor Y los hombres Todos bien muchachos ¡Arriba! Viva, viva Viva, viva el amor Arriba las palmas chamacadas Los de 15 a 20 Viva, viva Viva, viva el amor ¡Aplausos Cholula! ¡Aplausos! Les damos la más calurosa bienvenida a la Casa Televín Nosotros somos mucho más que una empresa Somos una familia poblana Dedicada a la industria de la televisión, streaming y producción de contenido En Televín Encontrarán una amplia gama de programas que abarcan música, noticias, tecnología y entretenimiento para toda la familia Incluido el público infantil Además, siempre estamos en los mejores eventos dentro y fuera de Puebla Gracias a nuestra colaboración con Vim Producciones Que también es una empresa de origen poblano La cual comparte nuestra misma pasión por ofrecer servicios de calidad en cada uno de los eventos Esta empresa se encuentra respaldada por equipos de audio, video e iluminación de última generación Y cuentan con un personal de gran calidad y capacitado al 100% Y cuando de música se trata, contamos con el apoyo de talentosos compositores y músicos Quienes son integrantes del icónico Grupo Blanco y Negro Con más de tres décadas de experiencia en la industria de la música Esperamos que disfruten su visita y nuestras instalaciones Queremos que se sientan como en casa Y que experimenten la calidez y el compromiso que nos distinguen Bienvenidos a Televín Con años de experiencia en el arte de deleitar paladares En Banquetes Grupo Getroros Nos enorgullecemos de ofrecerle lo mejor en banquetes para cualquier tipo de evento Desde exquisitos platillos gourmet Hasta una atención personalizada de primer nivel Cada detalle de tu evento será cuidado con esmero y dedicación No dejes pasar esta oportunidad de hacer de tu evento un momento inolvidable Contáctanos hoy mismo al 22 16 87 16 61 Y deja que nos encarguemos de convertir tus sueños en realidad Y a gozar Con Junior Tiene una mirada que cautiva Pero es engañadora Y traicionera Si alguien la encontrará en su camino Por favor yo le suplico Que la detenga Porque se ha robado mi ilusión Y mató mi corazón Junto con mis sentimientos Por eso le pido que la arresten Y que tenga su castigo Por el crimen cometido Que la arresten Que la arresten A la mujer que mató mis sentimientos Que la arresten Que la arresten Porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la arresten Que la arresten Hagan justicia por favor yo se los pido Que la arresten Que la arresten Por lo que ha hecho de mentir en su castigo Tiene una belleza angelical Pero es una ladrona de corazones Si alguien la encontrará en su camino Por favor yo le suplico Que la detenga Porque se ha robado mi ilusión Y mató mi corazón Junto con mis sentimientos Por eso yo pido que la arresten Y que tenga su castigo Por el crimen cometido Que la arresten Que la arresten A la mujer que mató mis sentimientos Que la arresten Que la arresten Porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la arresten Que la arresten Hagan justicia por favor yo se los pido Que la arresten Que la arresten Por lo que ha hecho debe tener su castigo Dice ¡Braser! ¡Oh, oh, oh! ¡Ora, Lijo! ¡Agozar, Lijo! ¡Fuebla! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Dice el contador Raúl que no es un tema, son dos. ¡Ándale! Al público de Televín lo que pida. Ellos son... ¡Junior! ¡Gracias! 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 Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta. Allá verás y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin reservas, pero rogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Junior Clan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más fuerte el aplauso para Junior Clan! ¡Qué bien la estamos pasando! ¡No, no, no! ¡Ya estamos baila y baila, suda y suda! ¡Y cómo no hacerlo con ese derroche de talento, de energía, de música! De música para bailar Pero aparte esperen Porque viene una sorpresa Para todos ustedes Creo que tenemos Nuestro siguiente Bloque De Galardonados Exactamente Nuestras siguientes personalidades A las cuales se le van a entregar Reconocimiento Ya están listas Y si nos ayudan Por favor Cabina Poniéndole play Al video De nuestras siguientes personalidades Ahora sí que como el programa De los jueves Ponle play Titán Cruz Intérprete que funciona La balada y el pop Sobre todo de artistas Como Mijares y Emanuel Y con el regional mexicano Con más de 15 años De trayectoria Titán Es uno de los cantantes Más reconocidos En la escena musical poblana En los show center Chuchito Palafox Nacido en Zaragoza Puebla A la edad de 8 años Inicia su educación musical Con su papá David Palafox Romero Ha participado Con diferentes artistas Y actualmente Está trabajando En un proyecto De grabación personal Con canciones inéditas Que pronto saldrán a la luz Grupo La Parada Grupo musical De género cumbia Con excelente presencia En el escenario Y gran dedicación Y profesionalismo Que busca trascender Con su música propia En todo México Julius Cumbia Esta agrupación Está conformada Por 10 integrantes Y fue fundada En el año de 2009 Destacando por su música Y su estilo sonidero Aportando un gran talento A la cumbia De este género poblano Grupo Caros Son los pioneros En el movimiento musical De la cumbia sonidera poblana El grupo Caros Se encuentra en este momento Renovado Y muy motivado Con su nuevo material Mujer Infiel Que actualmente Se encuentran promoviendo En México Estados Unidos Y Centroamérica Grupo DJJ Cumbia Este proyecto Se inicia En el mes de enero Del año 2020 El grupo Se caracteriza Por tocar Música cumbia sonidera Y actualmente Promocionan Su más reciente Sencillo titulado La cumbia del pirata Autoría De su líder Juan Manuel Santos Dravo Grupo de Mente Esta agrupación Es 100% poblana Y toca en el ámbito Norteño Tejano Y Grupero Tienen una gran experiencia Para todo tipo de eventos Y un alto repertorio Que no puedes perderte Explosión Norteña Esta agrupación Nace a mediados del 2015 En Guamantla Tlaxcala Y cuentan con una gran esencia Que los caracteriza Y que gracias a ella Tienen presencia En los estados de Veracruz Puebla Estado de México Y Tlaxcala La Garra Norteña Esta agrupación Es especialista En el género Regional mexicano Y enfocada Principalmente En el norteño Desde sus inicios La agrupación Ha trabajado arduamente Para alcanzar Sus objetivos Este mismo esfuerzo Que los ha llevado A alternar En escenarios Con grandes artistas Del regional mexicano La Suprema Orquesta Orquesta latina 100% mexicana Y orgullosamente De Tehuacán Puebla Está integrada Por 14 músicos Profesionales Con una trayectoria Como orquesta De 5 años Y entregando el corazón En cada una De sus presentaciones Solé Pop Esta gran banda familiar Inició en el 2016 Con el nombre De Grupo Musical Solé Un grupo versátil Para fiestas Actualmente Los shows Que presentan Son dedicados Principalmente Al pop En la música De los 80's 90's Y 2000 Víctor Almaraz Es un cantante De música regional mexicana Que radica En Vallehermoso Tamaulipas Cuenta con una trayectoria Musical de 10 años Y dentro de esta trayectoria Como cantante Ha participado En distintos concursos Siempre destacando Por su voz bravía Mariachi Gallo de Oro De Tlaxcala Sin duda Uno de los mejores mariachis Para tu evento Música De excelente calidad Ellos han llegado A ser parte De tus emociones Y hoy Reconocemos Su trayectoria Talento Y dedicación Por difundir Nuestra música mexicana Beto Becerra Inicia su carrera En la música A la edad De 15 años Y ya cumpliendo Este año 31 años De carrera musical Está comprometido A dar lo mejor De su voz Y sentimiento En sus letras De amor y desamor Proponiéndose Seguir En el gusto Del respetable Por muchos años más Electrolip Hidratación total Electrolip Patrocinador oficial De la entrega De reconocimientos Televin 2024 Que se oiga El aplauso fuerte Para este bloque Que además Muchos músicos Muchas gracias Gracias chavos Porque Quiero decirles Que todos ellos Como nosotros Nos dedicamos A la música Trabajamos Y le taloneamos Fuerte Y traemos sueños Todo el tiempo Traemos sueños El costal del sueño En la espalda Y todos andamos Chambeando Y buscando Pues eso El éxito El estar en el gusto Del público Y hacer Y disfrutar De la música Fuerte el aplauso Para todos ellos Fuerte el aplauso Gracias Para todos ellos Y que te parece Mary Si una de las agrupaciones Pioneras En la música poblana Grupo Caros Nos va a favor De dar unas palabras Hola buenas noches A todos Compañeros Felicidades a todos Gracias Gracias a Televin A los hermanos Ramírez Mil gracias De verdad Les agradezco muchísimo Su amistad Nery Un gusto Un placer Hay tantas Tantas también Personalidades Que no había saludado Desde hace mucho tiempo Muchas gracias Por este reconocimiento Y gracias por tomarnos En cuenta De parte De todos los creadores De la Comisión De Poblana Grupo Caros Gracias Gracias a ustedes Y por supuesto Mariachi Gallo de Tlaxcala Muchísimas gracias Mary Un saludo muy especial Para los hermanos Ramírez Muchísimas gracias Por confiar en nosotros Por confiar en nuestra música Nuestra música vernácula Que la llevamos Con todo el gusto Del mundo A todos los lugares Que orgullosamente Bueno pues Nos hacen favor De invitarnos Y pues muchas felicidades Enhorabuena Por estos dos años De Levín Creo que estuvimos Desde los inicios Y pues es un gusto Y un placer Estar con todos ustedes Este día Muchísimas gracias Muchas gracias Aplauso para este Este ramillete Maravilloso De compañeros De la música Mi Betito Sol de Pob El grupo La Parada Los de La Explosión Norte Ya estuvieron con nosotros Allá en el foro Es que todos Han pasado allá En el foro Y los espero pronto Nuevamente A todos por favor Porque para nosotros Es un gusto Y es un honor Tenerlos allá En el foro Pero más gusto Y honor Tenerlos esta noche Y reconocerles Su trabajo Chamacada Aplauso para ellos Muchas gracias Gracias infinitas Adelante muchachos Gran talento Reunido esta noche Felicidades a todos Enhorabuena De verdad Y más que merecido Este reconocimiento De Televín Oscar Martínez Prado Chef especialista En arte culinario 15 años de experiencia Como docente Instructor Consultor Y ponente Chef Oscar Martínez Prado Patrocinador oficial De la entrega De reconocimientos Televín 2024 En Hospital Ambas Nos seguimos renovando Para ofrecer La mejor atención Y cuidar de su salud Como desde hace Más de 50 años Contamos con personal Capacitado Médicos profesionales Y nuestras áreas Especializadas En ginecología Parto humanizado Ortopedia Rayos X Imagenología Laboratorio Nutrición Cirugía y cirugía Ambulatoria Urgencias Inhaloterapia Y nuestro sistema HospiComfort Hospital La Paz Reforma Sur 92 Colonia La Paz 222 248 2710 ¡Para mí! ¡Para mí! Estamos con toda la actitud Aquí en el estudio Bailando Disfrutando ¿Cómo se pasaron En la Semana Santa? ¿Bien? ¿Los Días Santos? Pues mira Yo todo Amén 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 ¿Quién te cree? Yo estuve muy bien portado Hasta que llegó Yair Sí Ay Dios mío O sea que no lo pasaste bien Gracias a Dios Me hizo destramparme Es santo Yair Santo Yair Pues fíjate que Digo nosotros estuvimos trabajando En la oficina Pero fuimos siguiendo La procesión del silencio Que a mí De verdad es una Creo que es una de las De las cosas que más me encantan Y más me Mi corazón Me lo estremecen Tuve en algún momento La oportunidad de ir Cuando estaba trabajando En la radio Y vamos a cubrir Esta Esta procesión del silencio Con todas estas imágenes Viste que la de Estaparapa Está tremenda Sí Pero la de aquí de Puebla Y este viernes No pudimos estar ahí en vivo Pero fuimos siguiendo A través de las De las transmisiones Que iban haciendo Fuimos siguiendo Y la verdad es que Es una cosa impresionante Como se vuelca la gente Salen Todos van en silencio Pasan las imágenes Este digo Para la gente Que somos creyente Y que estamos muy metidos En esto De verdad que es una cosa Impresionante de bella Y agradecer por supuesto Que sigan Trajeron al niño Doctor de Tepeaca La Virgen de Olores Este El Señor de las Maravillas Una cosa hermosísima La procesión del silencio Y agradecer muchísimo Porque fíjense que Esto se prepara Con mucho tiempo De mucha anticipación Con un año Pero agradecer Porque hay mucha gente En el centro Bueno están los Evidentemente el comercio Pero también la gente Que vive ahí Que se presta muchísimo Y que pone todo Su mejor Bueno Que se da Para que Todo esto Porque viene mucha gente De turista A disfrutar Pero además Todo lo que se da alrededor Por ejemplo Fuimos a la visita De las siete casas Con mi familia Y las chalupas Las pelonas Los molotes Yo no sé Creo que en cada visita Hice una comida Sí porque además Bueno independiente Que va uno El jueves Vamos a la visita A las siete casas El viernes Se hace este asunto De la procesión Del silencio Pues el sábado Ya es de gloria A lo mejor Es un poco Como más festividad Pero toda la gente Que va Yo no sé Esos tiempos No sé si se acuerdan Ustedes Yo me acuerdo Estábamos apenas Platicando en la oficina Que bueno Yo me acuerdo Que cuando venían Los días santos A nosotros No nos dejaban Pero ni hablar En la casa Era Eran tres días Como dos días Como de mucho silencio De no Jugabas y todo Pero todo era Como muy silencioso Oye Mery Te voy a preguntar Una cosa ¿Y era posible eso En tu casa? Era posible en mi casa Imagínate Imagínate José Luis Se debe haber estado Feliz en Semana Santa Imagínate Gracias Dios mío Gracias Dios mío Imagínate Cómo era Cómo era Tan tan Mi abuela Mi mamá Nos tenían en silencio Y eso Cinco hermanas Muy locas Que hablamos muy fuerte Todas Y mi mamá Y mi papá Dos días Nos tenían Porque era día De guardar Los viernes No te dejaban bañarte Porque si no te volvías pescado Digo como estas cosas Y hoy creo que han cambiado mucho Pero a pesar de ello Hay mucha gente Que sigue guardando Estas fiestas Fíjate que yo hice un bistec Le hice en forma de pescado Y ojalá Dios los dé de cuenta Dije a ver Qué pasa Francisco Ya esto es serio Bueno de hecho De hecho hablaba Francisco El papa hablaba Que mucho más Que va mucho más El asunto de comer carne Va mucho más Con este asunto De que comas pescado O no comas pescado Tiene que ver mucho más Con que uno Como persona Como ser humano Pues justo esto No estés molestando Al depunto Dices no hay que comer carne Esa es una buena persona Tiene que ver con esto Y aparte Todo eso que ha ido cambiando Y todo esto Han ido relajando También Porque ya no es tan estricto Como tú lo decías Ahora es Sí Que lo lleves a cabo Que realmente Lo sientas Y seas Lo hagas con devoción Que reflexionemos Así es Que sea reflexivo Y no olviden por favor Que a todas las agrupaciones Que quieran venir aquí Al foro Está abierto Basta con que llamen Al 222 295 77 99 No Ahora sí me equivoco Ahora sí me equivoco Ahora sí me equivoco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí me equivoco 222 A ver 1597 75 99 O nos hablen en la oficina 222 231 1171 Ya sea por WhatsApp O Telegram Recuerden que este Este es un espacio Para todos ustedes Que pueden ustedes Venir a cantar Todas las agrupaciones Ya sea mariachi Marimba Tropical Ranchero De todo Todo Es un espacio libre Para todos ustedes Y también los invitamos A que vengan a hacer El casting Para Floor Manager ¿No? O sea Ah no No parece No todavía Bueno Pues qué les parece Si nos vamos Él es el líder Dios me apara Y me bendiga Imagínate Pero bueno Vámonos con Campeche Show Que la verdad Y blanco y negro Y Campeche Show Que ahorita Oye Vienen Me hizo recordar Porque con esa de Azúcar y limón Limón Esa la cantamos Fue de las primeras Canciones que tocamos Nosotras Bueno y el noveno Ahí en el ferro Ahí en el ferro Sí es el noveno Mandamiento ¿Verdad? Igual es ahí en el ferro Ese noveno Mandamiento Siempre digo Ya la regué Ya la regué Pero bueno Maldito alcohol Oiga pues vamos Están en el show La Cunida No le cambien Vámonos con la música Esta canción Es para que la bailen De cartoncito De cerveza Porque se atoca ¿No? Estamos en el mes Del amor Así es que Hay que darnos Amores Como debe de ser Quédate No te rayes No te rayes Y dejemos Que la aurora Nos encuentre Siempre así Quédate Tu presencia Me hace falta No permitas Que la aurora Te separe Así de mí Si te vas No te tremas Tu sonrisa De mi piel Esa caricia Que me ha dado Tanto amor Quédate Quédate No quisiera Recordarte Que si llegas A marcharte Vas No habrá En mi corazón Quédate Tu presencia Esa caricia Que me ha dado Esa caricia Escucharte Paz No habrá En mi corazón No habrá No habrá No habrá No habrá No habrá Lo que quieran bailar Muchachos Azúcar y limón, limón y azúcar Para engusarlo amargo, para amargarlo dulce Para engusarlo amargo, para amargarlo dulce Este azúcar es el sabor, de una cita escondidas Este azúcar es el sabor, de una cita escondidas Y a quien le gusta el limón, del beso de despedida Y a quien le gusta el limón, del beso de despedida Azúcar y limón, limón y azúcar Para engusarlo amargo, para amargarlo dulce Para engusarlo amargo, para amargarlo dulce Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Caricias para endulzar, lo amargo de su pobreza Caricias para endulzar, lo amargo de su pobreza Escarimón, limón, jespa Escarimón, limón, jespa Escarimón, limón, jespa Escarimón, limón, jespa ¡Y nos vamos! ¡Campechizo! ¡Qué bonito! Azúcar y limón, limón, jespa 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 Para endulzar lo amargo, para amargar lo dulce Para endulzar lo amargo, para amargar lo dulce Más mal que por bien no venga, sin haber compensación Más mal que por bien no venga, sin haber compensación Para las penas de azúcar, ni para azúcar limón Para las penas de azúcar, ni para azúcar limón Azúcar y limón, limón, jespa 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 ¿Dónde están las que vinieron solteritas, muchachas? ¡Épalo! A ver si no nos metemos en broncas ¿Dónde están los solteros? ¡Solteros, solteros, solteros! ¡Escar y limón, limón de escad! ¡Chop, chop, chop! ¡Suscríbete! 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 y muy agradecidos a nombre de Televín queridísimos muchas gracias háganse un poquito más para adelante para la foto eso, eso, eso bien amigo muchas gracias la verdad que estamos mucho pero muy contentos agradecidos con todos los amigos de Televín la empresa Televín a toda la gente a los amigos de Blanco y Negro claro que sí gracias a ellos sus amigos de Campeche Show estamos aquí pero súper súper contentos en esta segunda entrega de premios aplausos 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 grande de verdad para estos maestros orgullosamente de Puebla para todo el mundo llevando la música llevando el sabor y llevando ese sentimiento más allá de nuestras fronteras y llegando a los corazones de todos mi querida Mary de verdad Vidal y a todo a todo el Campeche Show gracias por acompañarnos esta noche y gracias por compartir su talento con nosotros fuerte el aplauso para Campeche Show gracias chamacos muchas gracias que momento musical es caramba es que de verdad todos todos los que han pasado acá nos han hecho bailar nos han hecho cantar allá atrás las bambalinas muchas gracias adelante gracias chamacos que bonito muchas gracias y en este momento bueno ha llegado ya la hora de tener más más todavía pues reconocimiento para grandes personalidades así es antes quiero mandar un beso muy grande a la licenciada Blanca Jiménez que sé que por ahí andas licenciada tú siempre nuestra familia gracias gracias licenciada por estar con nosotros y como siempre familia muchas gracias por venir a apoyarnos como siempre a Caro Ramírez también licenciada Caro Ramírez querida mi amor no te había visto muchas gracias y a los contadores Robert y Mari que también fans y familia de este Blanco y Negro muchas gracias oigan ¿ya se cansaron? tranquílense que ya viene ya viene ya viene Junior Clan y ya viene Conjunto Avaneser pero antes antes tenemos otro bloque de personalidades a las cuales queremos reconocer cabina soltamos video por favor Silvia Lucero Nava Soria conocida como La Traviesa fue nominada en la categoría Mejor Locutor Trent Centro 2019 en el certamen Monitor Latino Radio Awards que busca reconocer a las voces más destacadas en distintos rubros en la locución nacional Víctor Hugo Rivera Mendoza especialista en publicidad y relaciones públicas locutor comercial y actor de doblaje con más de 6 años de experiencia en la gestión estratégica Karime Corona Pesat ha demostrado su esfuerzo y dedicación en todos los programas en los que ha estado al aire y gracias a su talento y éxito se le reconoce como locutora revelación Martín Ramírez su versatilidad y espontaneidad lo posicionaron rápidamente entre uno de los locutores favoritos del género grupero y durante 30 años ininterrumpidos su característica voz ha llegado a miles de radioescuchas dejando huella en el corazón del público Ashley Reyes Hernández una voz que te contagia de alegría y te llena de energía su pasión por la música y la radio la han transformado en la amiga de muchos de sus radioescuchas siempre buscando transmitir vibras positivas ella es locutora de la que buena Puebla producciones gallito incansable promotor dedicado a apoyar todo género de música y con oficinas en los ángeles california y méxico además realiza grabaciones discográficas hace promoción y booking mario mario lópez rivas mejor conocido entre sus amigos como el bravito ha tenido que enfrentar la adversidad desde su infancia debido a diversos problemas de salud esta experiencia ha sido precisamente el motor que lo impulsa a dedicar su vida al bien común que buena de tlapacoyan veracruz la que buena 107.1 fm de tlapacoyan es la estación grupera más importante de la zona serrana costeña aquí suena la que buena 107.1 fm pero meme y quique giles hablar de los giles es hablar del estado de morelos ellos son originarios de tejalpa morelos nacen en el año de 1986 y ahora tienen este nuevo proyecto llamado pero meme y quique giles el orgullo de morelos juan carlos gonzález el conde este exitoso cantautor es originario de nayarit y está dispuesto a conquistar a más público por ello continúa con su gira insuperable 2024 la cual engalana con su show ecuestre en donde rinde un emotivo homenaje a don antonio aguilar cornelio reina tercero este joven talentoso es de hidalgo tamaulipas y además es el tercero de una gran dinastía nieto de cornelio reina e hijo de cornelio reina júnior prácticamente la música la ha traído desde pequeño en la sangre raúl de ita bajista compositor y cantante que lleva el ritmo de la cumbia tropical que se hace presente en el último mes de 2023 donde todo es fiesta y alegría y que mejor que con el estreno de su nuevo sencillo la super tóxica para darle sabor a las pistas de baile abraham cosa que se agradece infinitamente gracias gracias a mis a mis queridos compañeros nuestros queridos compañeros de la locución alo las nuevas generaciones totalmente de verdad llenas de talento llenas de carisma con todo con toda esa buena vibra y a grandes personalidades que tenemos el día de hoy a todas de verdad muchas felicidades nuestro más sincero reconocimiento y enhorabuena a seguir a seguir brindando ese talento en todos los ámbitos muchísimas gracias que se haga fuerte el aplauso para ellos aplauso para todos ellos gracias híjole híjole que les puedo yo decir bravito gallito gracias bueno antes que nada muchas gracias a esta gran empresa Televin que fue la primera empresa que creyó en mí para poder ayudar a personas con capacidades diferentes abuelitos y pues me siento orgulloso de ser su amigo del contador Raúl de Paco de Mary de toda la producción de Televin que me han dado siempre el apoyo y pues aquí hay muchas empresas ojalá vean lo que yo ando haciendo para ayudar a otras personas y podamos seguir creciendo ya que hay muchos proyectos para esas personas que están en una esquina que han sido olvidadas muchas gracias contador gracias por creer en mí gracias Mary gracias Paco y gracias a todos desde la Sari hasta Gustavo que es el director de cámaras gracias que tal mi raza mi nombre es Víctor más conocido como el gallito desde Los Ángeles California vengo apoyando a todos aquellos talentos a los cuales son olvidados y no les dan la oportunidad y gracias a la empresa Televin que nos abre las puertas a cada uno de nosotros a pesar de de la lucha que tengo como dice Bravito ando en la lucha contra el cáncer y nada es imposible ni tampoco difícil todo se puede el que quiere lo logra y el que no se va para abajo solo a todos aquellos que estén padeciendo de algo échenle muchas ganas Dios existe y gracias a la empresa Televin bravo aplausos de verdad para estas personalidades que nos acompañan hoy enhorabuena muchas bendiciones ay bueno pues ya que me dan el privilegio de estar con ustedes de darme el micrófono de verdad muchísimas gracias gracias a Televin porque además de ya tener a veces lazos que trabajo juntos de verdad es un honor estar aquí porque la música nos une la música nos hace la música nos hace hermanos nos hace amigos y hoy esta es la prueba felicidades por todo lo que hacen el amor que tienen cada vez que los veo esa sonrisa esa pasión y que la pasión la sigamos transmitiendo porque no hay cosa más hermosa que hacer como bien decías Mica y Mary lo que te gusta y que además te paguen que es lo mejor así que muchísimas gracias que Dios los bendiga que sean muchos más premios Televin porque de verdad se lo merecen gracias 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 de verdad ya está aplauso para Raúl de Ita aplauso mi sopilomán donde andabas dando recargones donde andabas sopilomán andaba dando recargones allá atrás de los árboles yo lo vi pues es que aparte además de guapo toca bien y compone bien gracias aplauso para Raúl de Ita por favor gracias te quiero muchas gracias gracias a todas bueno gracias a todos y sobre todo a Televin y a los hermanos Ramírez por ese reconocimiento y sobre todo a Dios nuestro Señor así es muchas gracias aplauso para Raúl de Ita Hola hola yo soy Pau Ramírez directora general de Censos Habitat hemos creado un programa de mejoramiento del espacio público que hemos llamado CoCrear para Recrear una serie de acciones talleres y actividades enfocadas a conocer y trabajar con la comunidad nuestra meta final es realizar una intervención de heroismo táctico para que el espacio público sea disfrutable para y por todos ¿cómo lo vamos a hacer? a través de diferentes acciones durante tres meses de trabajo nosotras Censos Habitat y ustedes el corazón queremos invitarlos a conocer y a sumarse a este proyecto que es por y para todas las personas que experimentan el espacio público a partir de este momento comenzarás en las calles y en redes sociales una serie de actividades y elementos que nos ayudarán a acercarnos a ustedes tu participación es clave acércate porque queremos conocer tu opinión Censos Habitat Super Bailazo de aniversario en Apisaco Tlaxcala 35 aniversario de la empresa artística con más tradición en Tlaxcala vale representaciones llega para ti Irmaos ¿sabes que te quiero? Yolanda Blanco y Negro hasta las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana me amanezco hasta las 6 de la mañana me vacío Grupo Audaz Los Super Caracoles Juan Gómez y su grupo Capaz que Coco Ángel Gabriel Grupo X No faltes Domingo 28 de Abril Parque Central de Apisaco Baile, baile, baile ¿Cómo ves? Dijeron hazlo corto pues vámonos con la música Es que dicen que hablo mucho no más tantito No, por eso es que yo no puedo no me cabe mi cabeza ¿Te estás todavía con el asunto que nos dejaban en silencio en mi casa? No, ¿cómo va a haber dos días en silencio más en tu casa? No, pero de verdad que así era y hablan mucho Y además como íbamos en la escuela de monjas allá en Orizano Híjole yo me imagino pobre escuela Íbamos en la escuela de monjas entonces no, sí Tronó la escuela Tronó la escuela No, bueno, sí yo tengo que decir que sí era de las que siempre estaba pero yo estaba me llamaban mucho a la dirección mis compañeras todavía se acuerdan estábamos en un chat y mis compañeras se acuerdan porque yo todo el tiempo estaba cantando me decían la rocola en la escuela entonces de pronto yo cantaba y pues evidentemente mi voz se escuchaba Aleluya Entonces me Cortés va que por favor a la dirección ¿Sabes qué? El maestro de historia se enojó mucho y me dijo a ver Cortés pase a dar la clase de historia cantada Yo creo que pensó yo era de la segunda guerra mundial entonces yo creo que pensó que no lo iba a hacer y me paré y pensó que me estaba burlando y le digo a ver si usted me dice que yo dé la clase cantada y que me baja la dirección sí, sí, ese era mi tema todo el tiempo la cantada Pues qué te puedo decir Pero sí nos callábamos en tiempos de guardar sí nos callábamos en mi casa Deberías hacerlo otra vez No, ya no Olvídalo porque si no ¿Qué sería de este programa? No, que no se pierdan las tradiciones O si no hablar en el... No, no, digo en la Semana Santa debes haber estado calladita No Imagínate Humberto Humberto se hubiera vuelto productivo No, es productivo O sea, no hubiera tenido distracciones Es bien, hostia porque no lo conocen Pero bueno ¿Qué les parece Raúl? Si vamos a hacer un remembranza de los tres grupos ¿No? De blanco y negro Ahora seguimos platicando porque a ver primero nos dicen los cortos nos dicen adelante a ver Hacen así Y ahora Cállate Ya me callé que te calles Ya me callé Bueno, vámonos ya Vámonos con más música Esto es Juniors Clan Campeche Shock y Blanco y Negro Vámonos Ah, está bien este bloque Esto es algo al estilo Blanco y Negro ¿Qué dice y suena? Así es ¿Qué dice? ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Blanco y negro! ¡Échale mano! Para mi casa A una mujer Para una tonta Porque puede empezar Que estoy loco Loco, 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 loco Anoche de ti Había otro Que te chequeaba Jocaste Su foto Cogiendo chicle A mi galleta Prendía Su foto de meta Y te marchaste Con el mono Del chile El overro Y la chaqueta ¡Ah! Por eso Tú eres Turucuruculo Loco, loco, loco Loco, loco, loco Lata Cuchara a mí Baraculata Baraculata Y con el mono De la moto De la nave Que tenía Y te ponía Serenata Suavecito Ahora sí Muévalo Por eso Tú eres Turucuruculo Loco, 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 loco Lata Cuchara a mí Baraculata Baraculata Y con el mono De la moto De la nave Que tenía Y te ponía Serenata ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Eh! Esa canoa racha Que tú me mandaste a tres Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver En esta canoa racha Que tú me mandaste a tres Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver Si mi compadre se muere Es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene Su cana no se ha encoachado Si mi compadre se muere Pues por falta de cuidado Debajo de la cama tiene Su planta no se ha encoachado ¡Rico! Adiós canoa Me voy pa' de té Rayando la aurora Me voy pa' de té Tazón de la luna Me voy pa' de té Canoíta de té Me voy pa' de té ¡Ay pa' de té! ¡Ay pa' de té! ¡Ay pa' de té! ¡Ay pa' de té! ¡Ay adiós canoa! Me voy pa' de té Rayando la aurora Me voy pa' de té ¡Ay pa' de té! ¡Ay pa' de té! ¡Ay pa' de té! ¡Ay pa' de té! Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa, rayando la aurora, al son de la luna, rompiendo la broma, canovita adiós, canovita adiós, ay adiós canoa, adiós canoa, adiós canoa, adiós canoa, adiós canoa, adiós canoa, adiós canoa. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de gogueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti yo estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala nos ya está en concreto, colegiala ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala nos ya está en concreto, colegiala ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala nos ya está en concreto, colegiala ven dime que sí. Pedecito de mi vida Te quiero tanto Pedecito de mi vida Ay, amor Pedecito de mi vida Te quiero tanto Pedecito de mi vida Ay, amor Qué lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Llamarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Chele Sué puro Llamo y negro Muévase, muévase como noche Estás Tantas que leña Estás tan lindas que hay Y yo no sé A quién mirar Tanta moguida Para besar Y yo no sé A quién me amar Las caleñas con su camina Me hacen delirar Son rosas Un jardín de amor Que alguien plantó Son rosas Un jardín de amor Que alguien plantó Son rosas Un jardín de amor Que alguien plantó Las caleñas Las caleñas con su camina Me hacen delirar Son rosas Un jardín de amor Que alguien plantó Las caleñas con su camina Me hacen delirar Son rosas Un jardín de amor Que alguien plantó Chiquitita ¡Bien! Que bien que siguen bailando El cholula ¿Quieres que tus eventos Sean inolvidables? Blanco y Negro Te brinda la mejor Infraestructura y tecnología Para que tu evento Sea un éxito Baila al ritmo De la mejor música Y canta tus canciones Favoritas con nosotros Contáctanos Al 2215 977599 Y recuerda Que con Blanco y Negro Tú eres la estrella Diga bailar Oye ¿Pero con quién? Con chunión Chilance Rico Que suene ¡Sabor! ¡Sabor! Mira 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 Que el muchacho Tan pegón Sí Le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Sí Pobrecita de la niña Su pobre vieja Le dijo Oye No seas sin grado Le dijo Oye No seas tan pregón Deja a la niña Dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Que la niña llora Dale 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 el biberón Dale el biberón Dale el biberón Dale 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 el biberón Que La niña llora Mami, mamita, quiero chiqui Uy, vaca, vaca, chiqui Rico Mira, que el muchacho tan pegón Si le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Su pobre vieja Le dijo, oye, no seas sin grado Le dijo, oye, no seas tan pegón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Braseo, braseo Oh, 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 oh Ahora, hijo Vaya culebra Que esto Ja, 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 ja Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Ángel otoño que nos vio crecer Ángelos besos que guardo mi pie adrenaline Dale, 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 dale ¡Sig peinante! Mi temor, tu pudor, mi primera decisión entre los dos Un poco amante, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amante, un poco no, sin la rutina de sentirnos Entre los otros son cumplirse el amar Cernos, un poco amantes, para amarnos cada noche con pasión de su vida Un poco novios, para llenar con detalles los momentos felices de vivir Sin papeles, ni contratos, sin medida, ni decano Unidos con el sentimiento sublime del amor Ya amanecimos con la luz del sol Y sin hablarnos otra vez seguido Verás tu, verás tu, verás yo Los ojos, papeles, del amor Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no, sin la rutina de sentirnos matrimonio Amigo, estamos de regreso ahora a través de las plataformas digitales de Televín. La clase política está de vuelta y es un placer poder estar con ustedes. Yo soy su amigo Ricardo Morales. Si te gusta la política, vente con nosotros aquí a través de Televín, la clase política. ¡Ey! ¡Tatatamales! ¡Tatatamales! ¡Tatamales! 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 de boxeo de los Lujos de Puebla Gabriela La Bonita Sánchez Gabriela La Bonita Sánchez, boxeadora poblana retuvo el campeonato de plata peso mosca del Consejo Mundial de Box al vencer por knockout técnico en el quinto asalto a Valeria La Pequeña Pérez en el combate denominado pelea de reinas y reyes que se realizó la noche del 30 de marzo en el gimnasio Miguel Hidalgo, ubicado al norte de la capital de Puebla, Gabriela Bonita Sánchez mostró la fuerza de sus brazos desde los primeros instantes de la pelea estelar Fue en el quinto round a los 29 segundos cuando Gabriela Bonita conectó un golpe decisivo que mandó a la lona a Valeria La Pequeña Pérez quien ya no se pudo levantar ante la emoción del público que coreaba el nombre de la vencedora Previo a la pelea de La Bonita Sánchez también se enfrentaron más boxeadores provenientes de diferentes estados del país los cuales dieron la antesala a la pelea estelar con la victoria de La Bonita Sánchez con menos de 51 kilogramos de peso se convirtió en la primera boxeadora nacida en el estado de Puebla en defender y retener un título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo Asalto Señoras y señores el orgullo de Puebla ella es Gabriela la bonita Sánchez Sánchez vaya a estar el año que entra pero cada año es mejor lo que van presentando las agrupaciones o sea se ponen en su lugar el staff también que estuvo increíble también queremos agradecer a todo el staff que nos estuvo apoyando tanto de Devin Producciones como Televin como Blanco y Negro bueno en fin todo desde todos los locutores que ellos también estuvieron ahí en la alfombra roja ahí captando bueno entrevistando a todos todos hay muchísimo material que todavía nos falta por pasarles de todo eso tienes razón deberíamos de hacer uno tras de cámaras tras de cámaras estaría padrísimo mucho material los bloopers también estarían padrísimos no porque entonces saldría el la botellita de agua que tenían ahí escondida y sabes que también recordar a la gente bueno creo yo creo que era Aguarras no sé yo por ahí pasé y vi que estaban es que dice que era para la madera pero que no era que para los nervios yo digo ah caray ahora salieron nerviosos dice que era una manzalocos o como decía aguas locas oye recordarle a la gente también que si en determinado momento ustedes tienen alguna persona que quieran que quieran no nominar sino que quieran que a lo mejor que se les sea reconocido en tu comunidad no sé en Atlixco en Huejotzingo que ustedes sepan que hay gente que está haciendo cosas por la comunidad pues que nos avisen para darles un reconocimiento porque para nosotros era un placer poder agradecer a esa gente que se preocupa por hacer ya está por Merilia tercera entrega de reconocimiento ay si tú ya desde cuando estás y ya viene y ya es que ya está navidad ya estamos en navidad pero agradecerle muchísimo y decirle a la gente también insisto que si tienen alguien a quien ustedes quieran decirnos para hacerle un reconocimiento hay mucha gente que hace en las comunidades en las ciudades en las poblaciones en las colonias háblennos y avísenos y nosotros ahí tenemos uno que lo vamos a reconocer porque hace unos tragos que le quedan mira ay que fea persona quien es Jorge Luis no ah bueno también Jorge Luis que la verdad nos hizo el otro día te mandamos un gran saludo hoy por cierto la semana pasada ven que tuvimos aquí a Carlitos Funk con este asunto de es el doctor Carlos Reynaga Reynaga este agradecer muchísimo porque a mí no sé ustedes pero a mí personalmente mucha gente me mandó un mensaje y otra más que me encontré que qué padre y que ojalá si hay plática otra vez con el doctor pues que les avisemos les di el número de Carlos para que si ustedes quieren el libro se ve muy interesante si ves que dice que va a regresar para que vaya entonces qué bueno que les gustó y de eso se trata que sigamos haciendo como la bolita de nieve porque yo sé que hay mucha gente que de pronto pues necesita ayuda y estaría padrísimo que pongamos nuestro granito de arena invitando a la gente que viene la próxima semana cuéntame Paco pues la próxima la próxima semana tenemos el cierre de los de los de Televin con conjunto amanecer que la verdad es un grupo que viene me sorprendió porque viene desde Estados Unidos y aparte hicieron un feed con Cornelio Reina Tercero vamos a tener a Blanco y Negro vamos a tener a Rayito Colombiano con lo que tuvimos va a ser un programazo si va a ser un programazo así que no se lo pierdan eso da la próxima semana por lo pronto lástima ese es del recreo se acabó se acaban ¿con qué nos vamos a despedir hoy? vámonos con Líneas Paralelas de Humberto Sánchez Casuela que tenga buena noche gracias producción aplauso para ustedes besito a mi papita que la semana pasada fue su cumple te queremos papita con todo amor feliz cumpleaños bye bye cuantas veces nos juramos bajo un cielo con estrellas que jamás nos dejaríamos de amar cuantas veces susurraste a mi oído cosas bellas convirtiendo mi hoguera en un volcán pero hoy la rutina acabó nuestro amor y mis días ya no sale el sol y morimos con este dolor no es falta de amor ni tampoco de cariño es la falta de pasión lo que mató nuestro irilio no es falta de amor es la línea del destino que hoy nos lleva a caminar por un distinto camino sin saber por qué nuestro término en líneas paralelas 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 blanco y negro Cuántas veces susurraste a mi oído cosas bellas Convirtiendo mi hogar en un volcán Pero hoy la rutina acabó nuestro amor En mis días ya no sale el sol Ni morimos con este dolor No es falta de amor Ni tampoco de cariño Es la falta de pasión Lo que mató nuestro idilio No es falta de amor Es la línea del destino Que hoy nos lleva a caminar Por un distinto camino Sin saber por qué Lo nuestro terminó En líneas paralelas 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 Gracias.